Todos los días arrinconalo al micro y pequeño empresario, búscate las marchas, abra nuevas flechas para que así el país crezca. Y nosotros vivimos indignados, pero no decimos que no venga a fiscalizar, estamos de acuerdo con la fiscalización, pero tiene que ser total, no así como lo están haciendo. Por favor, nosotros lo que queremos es que no se burlen de nosotros. Nosotros somos micro y pequeños empresarios que hemos salido de la nada, hemos estado en el tiempo del gobierno militar, hemos estado en la época del terrorismo, hemos crecido. Nosotros queremos que la economía siga creciendo, nosotros somos peones del gobierno porque nosotros queremos trabajar día y noche, pero así como estamos, ¿qué vamos a trabajar? Todos nos iremos a nuestras casas o regresemos a nuestra tierra a cultivar nuestras plantas. Y esto es lo que no se quiere, ¿qué personas se están sumando a esta movilización? Todos los gamarrinos, trabajadores y empleadores, algotoneros también están viniendo ahorita, están sumando, porque se hace daño a todo el país, no solamente a Gamarra, a todo el país. Entonces no queremos que todas las cadenas productivas se estén mirando las caras, sino queremos que así como nos están sonrientes, sonreír y tener un pan para llevar a nuestros hogares. Confirman que van a llegar a una comisión hacia la PCM. Así es, ok, nosotros vamos a ir a la PCM, la vamos a hacer y decir a él que vengan a Gamarra, nosotros la hemos invitado a la ministra y a toda su gente que esté en la mesa de trabajo que venga a Gamarra para que no haga esta marcha, no han venido. ¿No sería un grupo reducido? Porque tiene que tener en cuenta que está prohibido todo tipo de movilizaciones. Nosotros vamos a ser educados, vamos a llegar, el grupo lo que nos piden, nosotros no vamos a ir por ahí, nosotros somos gente que vamos a marchar una marcha pacífica, una protesta legal y eso es lo que queremos. Y no queremos nosotros que nos vean como animales. El señor Diógenes Alba, principal dirigente aquí del Centro Comercial Gamarra, hay que precisar también que hay policías ya llegando a la zona, están ya tratándose de ubicar aquí muy cerca para vigilar que en todo caso esta movilización efectivamente se realice de manera pacífica. Empieza la concentración aquí entonces en el parque Canepa y se espera que a las 9.30 marchen hacia la presidencia del Consejo de Ministros. Esa es la información, regresamos con ustedes, buenos días. ¿Canti nos escuchas? Tiene problemas, Katy, para escucharlos debido al ruido que hay ahí en Gamarra. Bueno, está claro, hay una protesta. ¿Nos escuchas ahora, Katy? Carlos, te escucho, voy a tratar de ponerme un poquito más allá para poder escuchar. Sí, lo que nos preguntábamos, Katy, es qué alternativa dan los empresarios de Gamarra. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cerrar la entrada de productos chinos? ¿Esa es la solución? No, 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 no. Está bien, Katy, no te preocupes, entendemos que hay mucho ruido en Gamarra en este momento. Yo, digamos, si se entiende la situación compleja frente a los productos chinos, pero ¿qué haces? ¿Cierras los productos chinos? ¿Dejas de recibir productos chinos subvaluados? ¿Qué haces? ¿Le metes dinero a la economía?